Mire, con una sola pierna, mejor que los que tienen dos. ¡Hop! 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 ¡Qué maravilla! ¡Sato como un pecho! Déjame. Pero mujer, no te pongas así. El domingo volveremos a buscar. Sí, sí, el domingo. Ni el domingo ni nunca se acabó. Seguir para ser la novia eterna, no, hijo, no. Se acabó, se acabó. ¿Y qué hago yo? Y yo. Yo lo he perdido todo. Juventud, ilusión, la vida. Y a estas alturas, a ver qué hago yo. En cuanto a mi hermana dé a luz, a ver dónde me meto. Pero... Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿No quieres que nos realquilemos? ¿No quieres nada? Realquilar, para vivir como mi hermana. Si ganaras dinero, no habría problema. En la Puerta del Sol tendríamos piso. Pero, ¿tú quieres que me case con la vieja y esperemos a que se muera? Me caso y la mato. Lo último, lo último que tenía que oír. Déjame, déjame, vete, no quiero verte más. Déjame, déjame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!